Delante de un espejo cóncavo de un metro de radio y una distancia de 25 centímetros se coloca un objeto luminoso de tamaño 10 Bueno, tenemos Línea horizontal Espejo cóncavo Foco Perdón, radio un metro Eso sería el centro, el foco está a la mitad Serían 0,5 metros, el foco y el objeto está a la mitad, 0,25 El objeto lo podemos poner así de alto, por ejemplo Y vamos a ver primero gráficamente Cómo es la imagen que se forma Entonces Hemos dicho que siempre hay que hacer una línea que una el centro con la punta del objeto En este caso sería una cosa Así Y luego hay que hacer una línea que vaya en horizontal hasta el espejo y luego hasta el foco No se cruza aquí Pero si te fijas Aquí sí se cruza Por eso siempre hay que extender las líneas Habría que hacerla un poquito mejor con una regla para que saliera perfecta Pero ya sé Pero ya sé dónde se forma Entonces Esta va a ser una imagen Virtual Porque se forma a la derecha Va a ser Derecha Porque está en el mismo sentido que el objeto El objeto va hacia arriba El objeto va hacia arriba Y la imagen también Y va a ser Mayor Derecha Y virtual Virtual porque se forma en este caso a la derecha No en la parte real sino por detrás Derecha Porque va hacia arriba Y mayor porque mide más No en la parte real sino por detrás 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 No en la parte real sino por detrás